Música Yo estoy muy fea, estoy muy gorda, ¿qué me van a hacer? O sea, iba con esa mentalidad, entonces, o la otra que también pensaba es, me va a cobrar carísimo, me va a querer hacer todo. Pesaba 145 kilos. Cada paciente es un caso totalmente diferente, aunque el paciente llega con, en muchas de las ocasiones, ya con una fotografía, o quizás no una fotografía como tal de internet, pero sí en su mente ya tienen una idea de cómo les gustaría lucir. Sin embargo, eso no quiere decir que eso sea lo mejor para la persona. Por eso siempre es muy importante que cuando llegue a la persona, decirle qué podemos ofrecerle y no crearle falsas expectativas. Hay en ocasiones pacientes que quieren lucir como otra persona, que no son, y eso no debe de ser. Cuando hacemos un trabajo estético, tenemos que buscar que la persona no pierda su esencia. Yo era delgada, era una persona, pues no te voy a decir que fitness o que hacía mucho ejercicio, pero era una persona, pues, delgada, normal. De ahí empecé ya la carrera, a mitad de la carrera, pues tengo a mi niña. Entonces, pues, empecé a descuidar como que todo mi entorno para dedicarme por completo a mi hija. Y lo primero que fue, pues, como engordas con el embarazo, ya se te hace muy fácil la pancita y que cumple tus antojitos. Nunca falta la tía, la prima, ¿no? De que, pues, un pastelito, que un esto, un acá, y como nos encanta la comida, pues, claro que hacía caso, pues, a todos esos antojos que me daban en el embarazo. Entonces, se me empezó a dificultar el bajar de peso y no me daba cuenta, realmente, al verme al espejo, pues, no me daba cuenta de que yo ya estaba, pues, con demasiado peso y cada vez era más y más y más. Intentaba entrar a retos para adelgazar, intentaba tomar jugos milagrosos para adelgazar. Todo lo habido y por haber, milagroso, ¿no? De que, vas a bajar 10 kilos en un día y yo, sí, mándalo pedir. Entonces, así fue cuando empecé a darme cuenta que ya tenía un problema de sobrepeso, de obesidad, y que no lo estaba tratando, que ya mi salud estaba decayendo. En lugar de, pues, mejorar, de darle una calidad de vida a mi hija buena, poder correr con ella, yo ya no podía hacer nada. En el caso específico de Denise, teníamos que ofrecerle algo que quitara los traumas que ella venía arrastrando desde la niñez, ofrecer algo muy apegado a la realidad y que pudiera lucir genial, que ella reafirmara más su seguridad personal y que eso le hiciera, pues, lucir mucho mejor de manera, desde su interior también lo que proyecta y, por supuesto, lo que estamos viendo por fuera. Entonces, le llamo a mi amigo, al doctor Arabel Tamayo, le comento acerca del caso. Me dice, por supuesto, Carlos, podemos hacer un trabajo en equipo, pues, magnífico. Estuvimos analizando, viendo algunas fotografías. Claro que sí, entonces, ya lo comento con Denise, le ofrecemos un tratamiento y, entonces, pues, es algo que ya ustedes verán los resultados. Tiene que ser la persona lucida al natural, al 100%. Eso es un trabajo estético. Entonces, aquí lo que buscamos, entonces, con ese tipo de tratamientos es, a ver, estamos viendo cómo viene tu configuración o cómo viene tu composición corporal y, dependiendo de eso, podemos ofrecerte X o Y tratamiento. Yo pensé que ya no tenía remedio. Cuando llego con el doctor Tamayo, pues, yo súper nerviosa y que me va a decir que no, todavía estoy muy gordita. Llegué con él pesando 95 kilos. Aún yo no me sentía de 95 kilos, yo me sentía la gordita. Denise Almeida es una paciente de 24 años de edad, que tiene una niña. Ya acudió a mi consulta y en la consulta, ya cuando la vi, pues, sí estaba un poquito de llenita. Y en ese momento me dice, Denise, ¿sabes qué? Mucha gente me ha rechazado. Yo me quiero hacer una cirugía estética, una liposcultura con una abdominoplastía. Quiero que me hagas algo, porque sí he bajado de peso. Digo, no te preocupes, te vamos a ayudar. Quiero que bajes unos kilos más. Conozco al doctor Arabel Tamayo. Voy a su consultorio. Encantada, obviamente. Yo pensé que ya no tenía remedio, porque yo ya había intentado, cuando estaba un poco gordita, pues, operarme. Yo quería algo mágico, o sea, que me cortaran el estómago así ya. O que me hicieran una lipo así, toda, toda completa, para poder bajar todos los kilos de un jalón. Pues, algunos padres tienen miedo, entonces ya le cuento a mi mamá y mi mamá, no. No, no te vas a operar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!